Pues ya estamos en Francamente. Feliz Año Nuevo, Kenia Velázquez, Katie, Feliz Año Nuevo. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. ¿Quién es tu invitada? Platícanos. Bueno, hace unos meses les pasamos un reportaje de un colectivo que es TAN 473. Después se los pasamos para que lo recuerden. Y bueno, nos acompaña Katie, que es parte del equipo, la fundadora de este proyecto. Muchas gracias por venir desde Guanajuato. Gracias. Y bueno, para quien no vio el reportaje, no recuerda, ¿qué hace TAN 473? Bueno, pues hemos crecido bastante en los últimos años. Principalmente enfocamos en ofrecer talleres y proyectos creativos y educativos para niños de bajos recursos. Específicamente en el área de Guanajuato, capital. Ahorita tenemos tres comunidades con quien trabajamos. Trabajamos con las niñas que viven en un entrenado que se llama El Buen Pastor. También con niños que viven en un albergue que está afuera del capital, está en Irapuato. Y el tercero es una comunidad, una colonia que se llama La Venada. Y pues tiene la reputación de tener mucho conflicto y mucha violencia y gente que ya están viviendo sin mucho. Entonces, nosotros enfocamos en dar talleres de arte y también de lectura con estos grupos de niños. Y además hacemos proyectos comunitarios como has conocido. Sí, como ahí estamos viendo que, bueno, estaban haciendo un mural, no ahí en La Venada. Esto era en El Ejido. En El Ejido, sí. Esa es la única cosa que hacemos afuera de nuestras comunidades específicas. Cuando nosotros fuimos, ¿estaban preparando un camión que iba a ser biblioteca? Sí. ¿Iban haciendo esa idea? ¿En qué va ese proyecto? Pues va, va muy bien. De hecho, tenemos a un amigo del proyecto que es ingeniero y gracias a él y su fábrica levantaron el techo. Es un Jeep Cherokee, muy viejo, pero bonito. Levantaron el techo y pusieron repisas o como un librero permanente que tiene, no sé cómo explicar, pero como unas refuerzas para que no se caigan los libros. Hecho de fierro, todo bien hecho y permanentemente podemos traer libros y materiales a cualquier lugar. Bueno, esos proyectos luego, digo, son muy bonitos, pero en ocasiones hay proyectos que llegan a una zona, hacen una actividad, se van. Ustedes han permanecido. Sí, esa es la idea. Sí, pues yo creo que todos los proyectos que diferentes grupos como nosotros estamos haciendo son muy valorosos y cada quien tiene su manera de estar en una comunidad. Para nosotros hemos decidido que era bastante importante que seguimos por un largo plazo con los mismos niños para que podemos formar relaciones más profundas y también para que podemos lograr diferentes metas, que no solamente sea un proyecto de arte y luego nada más. Entonces, pues ya llevamos tres años en la venada, por ejemplo, cinco años en el Buen Pastor y dos años en Irapuato. Así lentamente porque no tenemos muchos recursos, pero siempre estamos, para nosotros es lo más importante, es la relación que tenemos con los niños y ahora con las familias. Que poco a poco andamos sabiendo mejor lo que son las necesidades. Por ejemplo, este año empezábamos de trabajar con CIMAT, la Escuela de Matemáticas. El Centro de Investigaciones. Y ellos tienen un proyecto muy bonito, de hecho, donde están talleres de matemáticas y otras cosas con niños y ellos nos presentaron su proyecto y quisieran venir con nosotros porque aún ellos les han tocado muchas experiencias en las escuelas. Los niños nunca han podido alcanzar niños que están viviendo en estas situaciones. Entonces, este año empezábamos de trabajar con ellos y pues les fue muy bien. Nos contó que fue muy difícil, que nuestros niños son muy atrasados en las cosas básicas en la escuela, que claro que no nos sorprendió. ¿Estos niños van a escuelas públicas? Sí, 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 van a las escuelas. Todos los niños que están con nosotros están en las escuelas públicas. Y pues claro que hay niños en la venada que yo creo que no están yendo a la escuela, pero la mayoría sí van. Y es cuestión de algunas de las niñas que están en el Buen Pastor o los niños que están en el albergue, pues ustedes saben muy bien cómo va esta situación. Llegan a un lugar y luego tal vez tienen que ir a otro lugar, viven con sus abuelos, luego viven con una tía. Y con todo esto, mientras está transcurso, a veces lo que falla es la participación en la escuela. Entonces es muy fácil que van atrasando. Entonces la mayoría de las niñas y los niños descubrimos que están muy atrasados y necesitan mucho apoyo. Ahora ustedes solo trabajan en el tema de arte, talleres de arte para niños. Y lectura. Arte y lectura es lo que nosotros realmente empezábamos, donde empezábamos. Y la razón por eso es que, pues en mi experiencia como la pedagogía de enfocarnos en el arte y proyectos creativos, es más que nada es un vehículo que todos puedan trabajar juntos. Porque los niños traen, pues, algunos traen mucho coraje, algunos son muy tímidos, pero todos traen cosas que son como emocionalmente conflictivas para ellos. Entonces eso les da una oportunidad que es bastante diferente de lo que tienen en sus casas o en las escuelas. Porque claro que en la escuela hay una manera de hacerlo correcto y una manera de hacerlo incorrecto. Y con nosotros no funciona así. Entonces para ellos es una manera... Es más libre, digamos. Sí, totalmente. Y lo haces bien si tú das lo que es tuyo. Y si ellos andan haciendo eso poco a poco, andan levantando su autoestima y su confianza. Y lo mejor es cuando descubren que tienen una capacidad que antes no supieron. Entonces así andan conociendo a sí mismos y reconociendo cosas que nunca hubieran tenido el chance de reconocer. Después de estos trabajos continuos por varios años, ¿qué han notado ustedes en los niños con los que han trabajado más tiempo? ¿Cambian este tipo de actitudes, este coraje que sienten? Pues te cuento una anécdota. Que pues tenemos una niña. Y en sus palabras, porque creo que ella dijo mejor que nadie podía. Ella tiene 14 años. Y ella está metida en el taller de grabado. Y el taller de grabado es muy especial porque los otros talleres andan cambiando. Pero el taller de grabado es fijo. Tenemos un maestro que es profesor en la universidad. Y él decidió que él quería seguir trabajando con la misma grupo. Ella me contó un día que para ella, pues me enseñó su placa. Y me dijo, pues mira, es que ya lo terminé. Y yo, wow, pero lo hiciste muy rápido. Y así es que siempre lo hago cuando estoy enojada. Porque soy muy enojona. Pero no me gusta pelear ni discutir con nadie. Cuando me enojo, lo guardo todo. Y así, cuando estoy enojada, siempre puedo sacar la placa y ando trabajando en él. Y así, pues, por eso me encanta el grabado. Porque realmente me ayuda en sacar el coraje y cualquier sentimiento que traigo. Que no tengo otra manera de sacarlo. Claro. Y pues ella sola, pues llego a contarme eso. Y ya va solita, ella va buscando las exposiciones, específicamente de grabado. Me dijo que, pues sí, voy a todos, voy a los de pintura y de eso y de eso. Pero realmente... Lo que le gusta es el grabado. Y se orienta a una vocación por ahí quizás también. Eso es lo que Alejandro dijo desde el principio. Porque quería que ellos entiendan que es algo... No solamente una manera de expresarse y un arte que sí está de alta calidad. Pero también una manera de vivir. Y bueno, ustedes son todos voluntarios. Sí, todos. Y bueno, ahora están iniciando una campaña, ¿no? Que necesitas apoyo. Sí. La colectiva, háblanos de eso. Sí, pues ahorita hay dos proyectos más o menos grandes que tenemos enfrente. Uno es la biblioteca, que ya está hecha estructuralmente. Tenemos la biblioteca, pero no está llena, está vacía. Entonces estamos buscando gente que quieren donar libros y cuentos usados o nuevos. Aceptamos de todos, ¿no? Pero imagino... Y ya están nuevos. ¿Dónde? Y ya están nuevos. Sí, ya están nuevos. Y porque yo creo que hay muchos papás, pues conozco muchos papás en Guanajuato, que me han dicho que pues sí, tengo muchas juguetes y mucha ropa y muchos libros. Y sé dónde regalar la ropa y sé dónde regalar los juguetes, como el maratón que acaba de pasar. Pero con los libros, siempre no saben con quién podrían donar y nosotros ya estamos en esa necesidad. Estamos buscando libros por niños entre la edad de como cuatro, los libros como más grande, más grueso de cartón, que son para animarles a la idea de un libro, hasta el nivel del quinto o sexto grado. Y son más o menos 12, 13 años. Sí. Sí. O sea, que no te vayan a llevar ahí cualquier cosa, libros, sobre todo de lectura para niñas. Sí, todo. O literatura en general, que también puede empezar a servir, ¿no? Y a dónde lo llevarían. Todo esto en Guanajuato. Sí, sí. Bueno, y acá también ya le ofrecimos las instalaciones de Zona Franca, por si alguien quiere traernos libros. Acá que no puede ir a Guanajuato, bueno, pues puede traerlos aquí a las instalaciones de Zona Franca. Pero en Guanajuato, ¿en dónde? En Guanajuato, lo más fácil sería, pues si tienen preguntas, me pueden mandar un correo para que ponemos de acuerdo la hora y el lugar. Pero nosotros tenemos una oficina que está en, es número 41, Cantarranas. Ok. Y así siempre estamos entre semana, pero a la vez, a veces, la gente de aquí tal vez no conoce muy bien la ciudad y si me mandan un correo, pues... Que ahí está en pantalla para que se comuniquen contigo para los libros. Y bueno, si quieren ser voluntarios también. Claro que sí. Dando clase. Sí. Sería muy bueno. O materiales, ¿no? También. Sí, el otro proyecto, el otro proyecto que tenemos, se llama La Mochila Mágica. Y ya regalamos mochilas para todos nuestros niños, que tenemos, se rodea de 70 niños. Regalábamos mochilas llenas de materiales escolares. Mútiles. Y arte. Pero la idea es que si ellos participan y si tratan a gente bien en las clases, que la mochila va rellenándose, 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 solito. Entonces ahorita estamos buscando el relleno. Entonces ese podría ser lápices, pinceles, colores, acuarelas, plastilina, todo. Todo lo que la gente tiene y si saben de algo que sus niños disfrutaron mucho, que no es lo normal, también lo aceptamos. Y no tiene que ser en cantidad de 70, porque vamos a ofrecer lo que tenemos a los niños y ellos pueden escoger los materiales. Entonces no se preocupen. ¿Que reciben algún tipo de apoyo de alguna institución o todo lo hacen ustedes con lo que recolecta? Pues este año, en el fin de 2014, empezamos de formar una mesa de consejo, más que nada, no de directiva, porque aún no somos una asociación civil. Estamos en el proceso de formalizarnos como una AC y hasta ahorita, por eso, tenemos casi todos los recursos son de donativos individuales. De hecho, no todos, todas las donaciones que hemos recibido hasta ahorita son de gente particular. Particular, sí. Y trabajamos, pues somos asociados con una asociación civil en los Estados Unidos, porque soy de allá. Entonces, entre esa conexión podemos recibir donativos que pueden deducir de esos impuestos. Entonces, aquí en México no podemos aún. Ojalá en este año que viene vamos a tomar este paso más adelante y luego vamos a buscar otros fondos de instituciones. Pero la labor sí, esa no se tiene independientemente. No, no, no. Pues ya llevamos cinco años. ¿Y tú estás trabajando solamente en eso? No, yo trabajo por la fundación de los Estados Unidos. Esto sí es mi trabajo. Y esa fundación se llama Muscoca. Y nosotros estamos dedicados a conectar organizaciones, chico o mediano, a través del mundo, que están haciendo una labor social con gente que están viajando y que quieren ser voluntario. Pero más específicamente que tienen una capacidad que quieren compartir con la gente. Entonces, está más enfocado en el voluntariado de educación. Una manera que puedan compartir y dejar algo que la gente pueda seguir utilizando. ¿Algo que se nos quede? Pues nada, esperamos que sigan trabajando con estos niños. Y bueno, pues que la gente apoye, que done un paquete de plastilina, lo que puedan. Sí, lo que puedan. Sacar los juguetes viejos. No, pero útiles. Útiles escolares. Y libros. Los libros, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por venir. Y gracias por venir hasta acá a platicarnos de este proyecto. Y felicidades. Y bueno, pues ya los iremos a visitar después con cámaras. ¿Ningún otra novedad en el mundo cultural por el momento? No, por ahora. ¿Cómo les puede presupuesto? Todo está muy tranquilo. Qué bueno. Pues todos recibieron incremento de... Todas las instancias culturales. Entonces, bueno. Forum, etcétera. Sí. El único que se mantuvo igual fue el Festival de Cine de Guanajuato, pero de ahí en más todos tuvieron incremento, lo cual es... Ya iremos sabiendo a qué lo van a destinar. Esperemos que bien. Muy bien. Y hacer la tarea de Kenny Velasquez investigarlo. Muchísimas gracias. Déjenme hacer una pausa para regresar en el enlace telefónico con Luis Fernando Macías.